Mira Paso a Gacha Si señor Ay muchachas Hormiguitas tiendan regalos Está transmitiendo en vivo Ahí voy Ay muchachas No hay niña No hay niña No hay niña Bueno Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenido, bienvenido Welcome Nosotras somos Hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Dices que aquí estoy, no me las pierdo Yo soy Ale para todos los nuevones que me conocen Y hoy detrás de cámara va a estar mi mamá leyendo sus mensajes, ahí los va a saludar Hola, estoy acá porque me castigaron Porque anoche, porque ayer Hoy Lusa Porque ayer me dieron es que no Lusa, escucha el chisme Que usted no le salve esas tres Deja hablar boas Uno, no la castigue Dos, no paramos de reírnos Y tres, ella solita se autocastigó, se siente mal Me dio pena Chicos, miren El sábado Dos de la tarde Taller virtual de aros decorativos Este es uno Les vamos a enseñar las flores en cartulina Todo el proceso Ese es uno de los que les vamos a enseñar Esta vaina va para el piso Este es otro Miren que hermosura Este es de BB Shower Vamos con otro Esta vaina Este les vamos a enseñar a hacer este de fotos Todo el proceso, la parte de arriba O sea, todo, todo lo que está viendo se les va a enseñar Y les vamos a enseñar a hacer este de Navidad La ambulancia que no falte Vinieron por nosotros Por mi Miren que, miren esta flor Miren todo el proceso Este también Entonces Les vamos a enseñar a hacer esos aros El taller vale 60 mil pesos en una colombiana Si está en otro país lo pagan con Paypal Vale como 16 dólares Y nada Los esperamos Estamos en inscripciones Ahí Nos escriben al WhatsApp Listo Está mil Ay, Mario De cistectomía ¿Qué es cistectomía? Venimos hoy con Una estrella Mi mamá hace la estrella Venimos hoy con una diadema hermosa, preciosa, divina Espero que mi mamá ¿Cómo le dicen vispas? Vispas Vispas ¿Cómo le dicen a las diademas? Vispas era mi madre No, mentiras A ratos Entonces Vamos a hacer esta diadema hermosa No estamos tristes No estamos acongojadas Estamos enfermitas Pero felices Vean, les vamos a decir La verdad La verdad La verdad La verdad Aquí Aquí trabajamos Personas mayores De edad Esto parece Y aquí Llegó la secuela Esto parece El hospital de los muñecos Mis amores No se sabe cuál de todas Está más jodida Pero vamos a darle Listo Llegó la secuela Entonces Vamos a ver Vamos a hacer Una idea de más hermosa Oiga E inscríbanse Pues al taller De aros decorativos Que está precioso Y está muy barato Los que se están riendo Es porque estuvieron ayer En el video De mi mamá De estrella ¿De estrella? La ¿Por qué el video Ayer no quedó guardado? Lore Me arrepentí De no haberlo publicado Pero ya Ni modo Bueno entonces Lo primero Mi mamá va a bajar ya Padre Hijo Espíritu Santo ¿Y yo qué tengo que bajarme? Tengo que bajarme ya Vamos a Lo primero que vamos a hacer Es forrar La diadema Diadema Ustedes Ya saben pues Deben saber Que hay de Mi yo No ya mi amor Esto parece Un mapale ahí Que hay muchísisísimas La última vez Por ejemplo Yo conseguí una Que ya tenía Esto en telita Entonces no la tuve que forrar Si ustedes se van A nuestro canal en YouTube Estoy reblando Van a encontrar Varios videos de diademas Que hicimos el año pasado Espectaculares Uno lo borraron Pero nos quedaron Cierta madre Entonces Vamos a forrar Esta El forrado Lo voy a hacer En foamy ¿Por qué lo voy a hacer En foamy? Voy a leer este mensaje Y dice Hola Necesito que Mari Me dé un cafecito Porque hablando En este video Sin nada para tomar Me agarra Hola buena tarde Siempre me conecto Para el celular De mi mamá Me gustan mucho Sus trabajos Mi nombre es Emanuel Ah no Mi nombre es quién Emanuel Y soy feliz viéndolo Vea Por ahí está diciendo Que hicieron las ojuelas Me ha mandado fotos De hojuelas Y me ha mandado Fotos de noeles Y me ha mandado Fotos de cascanueces Y me ha mandado Que cuando están Bajito de ánimo Nosotros le sacamos Una sonrisa Gracias Karol Eso significa Que nosotros Que somos Pueden ponerle el apoyo Hágale pues El payaso Ustedes acá Definen Desde donde La empiezan a forrar Yo corté Una tirita de foamy Para empezar A forrarla Cierto Si la estiro Un poquitico Le hago suave Songo El foamy Me queda Más delgadito Me queda Como más sueltico Más debiluncho Listo Si se le revienta En el proceso No importa Cortan Y siguen Porque igual Pues no es Sino que Le hagan la unión Desde donde Lo van a hacer Desde donde quiera Si desean Desde acá abajo Si quieren Pues desde la punta Si quieren Dejan un pedacito Me parece muy feo Si dejan mucho Y lo hacen solo Acá arriba Para mí no tiene Sentido Pero entonces Vamos a darle Vamos a comenzar Maris Usted va a estar Con pasión de mí Me va a tener Algo para tomar acá Bueno Vamos a empezar Vamos a darle Al asunto Voy a empezar A forrar Y espero Que esta diadema De hoy Sea súper hermosa Y les guste Porque la última Que hice de flores Mi mamá Me hizo muchísimo Bullying Mírele la risa Yo no puedo hablar De la diadema Y ahora me dijo Y vas a hacer otra De flores Pero en una burla En un tonito Ve Alejandra Dice que Qué bueno Que ya estás Porque gracias a Dios Y Amanda dice Que el reno Lo ocupó Para decorar La puerta Del salón Del niño Y le encantó A la maestra A la maestra Cuando hago Este forradito Lo hago Montadito Sobre el anterior O sea No hago acá Separado Sino que miren Montadito Ustedes pueden Ir haciendo Un segurito O ponerle silicona A todo O ir haciendo Seguritos En determinadas partes Listo La diadema Dice que Ella está en España Y que A la hija Y a ella Le encanta Vernos La diadema La pueden O sea Lo que consigan La pueden reutilizar Si tiene una diadema Por ahí Bien feita ¿Cómo se llama eso? Vincha 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 estoy yo Vincha Estoy caminando yo Bueno Entonces Así se forra Del todo Como les decía Pueden reutilizar Las diademitas Unas que tengan Por ahí bien feas Viejitas Esto lo pueden Volver una cosa Según estoy notando Muchas de ustedes Se perdieron los videos De ayer Chicos Los que se perdieron Los videos de ayer Los tuvimos que quitar Me arrepiento De haberlos quitado Pero es que Ayer pasaron Muchas cosas En los dos live Mi mamá Llevaba más de una hora Tratando de hacer Una estrella Y no fue capaz Nos íbamos a reventar De la risa Los que estaban Decían que luchara Ella estaba Estamos todos enfermas Ella estaba súper enferma Y no se paraba de la silla Y no salía corriendo Especialmente Porque no era capaz No fue capaz A la final No le dio Si a la final No le dio No le dio Se me quedó roja Y verde Si señor Roja quedaron Sus cachetes De la pena Que le dio Mi mamá Ayer lloraba Pero o sea Era llanto De la risa De todo lo que nos pasó Se le regó la pestañina No, no, no Eso fue una cosa Impresionante Bueno Entonces vamos a forrar Para los que apenas Están conectando Estamos haciendo Una diadema navideña Esta de hoy Es femenina Listo No me digan Que por qué no hago masculina Porque si hemos hecho Como para Para cualquier persona O sea Hemos hecho Hemos hecho Como para rayita Y palito Si o no Marín Mi Dios Te pegue Muchas gracias No Lo ha movido De ida De vuelta No Rayita Vea Y les voy a Y les voy a contar Lo mejor de todo Cómo les parece Que ayer me mandaron Al whatsapp Una foto de la estrella Que mi mamá enseñó a hacer Con el segundo Alguien la hizo Yo no lo podía creer O sea Esa sí me pareció Que colocó Que es que Se creó mucho Pero que aprendió Y la hizo Bueno Ustedes Que sí le dio Pero no la explicó Pero la hice tres veces Dos veces me salió Y tres veces me salió De hoy Vea Es que pues El video de ayer Fue de los mejores Me reíen mucho Son terapia para nosotros Ay qué rico Pero yo sí le voy a decir La verdad Es que ¿Cuál es la verdad? Es lo de ayer La verdad Es que Eso es un olviguero Muy hermoso Y entonces Cuando una persona dice Ay ustedes ríen mucho A mí me desconsuelo Ah Y entonces mi mamá Dijo Ya vengo Porque eso sí me va a dar Y hizo otro video Se llamaba El video del desquite Y apenas hizo el del desquite Al primer intento Le dio Al segundo no le dio Y había una señora Que no la hemos bloqueado Por ahí debe estar Escondida así Mirándonos así Detrás de un murito O apuntándonos Con un arma Y Una señora se enojó Porque nos reía Sí Nos debe tener Fíjate que no tenga Un puntico rojo En la frente Una señora estaba Súper enojada Que porque Estábamos riéndonos mucho Que quiera eso tan horrible Y entonces le contestamos No, no No tuvimos que quitar Esos videos Ustedes Bueno, espera un momentico Mi amor Perdóname Ecuador Espero que ya sepan Que vamos para allá Estaremos Del 8 al 12 de diciembre Del 8 al 12 de diciembre Del 8 al 12 de diciembre No es verdad Allá los esperamos En Quito Para que estén con nosotros Mejor dicho Bueno, entonces Ustedes pueden forrar Esta diadema En lo que ustedes quieran Pero que pegue Tiene que fijarse Que en el material Que la forren Pegue Porque yo no la dejo así En este plástico Porque Si voy a poner la decoración Ahí directamente Se cae muchísimo más fácil Se cae Se cae Porque la silicona Es plástico Y plástico con plástico No, oiga Y usted no ha visto Las sabidurías de mi mamá En estos videos Yo tengo una recopilación Y los anotando No, y hacer partecitas Porque eso es mágico Vean Muchísimas Muchísimas gracias Por esas estrellitas Vamos a sacar el molde Listo Listo Parcery Wappers Tengo acá Hoja Una hoja de blog Normal Tamaño carta Debe estar Que sale Boom A ver, a ver Una pregunta A ver, a ver Ese quesito Que se le echa A las hojuelas Que tipo de queso es Aquí hay cúcuta Existe el queso Se perdió Ay, pero quedó maluco Existe el queso No Bueno, existe El queso Maristo Para una venganza Con la crema Que es como carela Costeño, campesino Paisa De hoja Entre otros Horrible Como sin café Tibio De lo que ustedes Ustedes Ese es un quesito Quesito normal Puede ser el de hoja O el campesino Costeño no Paisa también puede ser Bueno, preparados Para el molde Tengo acá De punta a punta Esto es una hoja Tamaño carta Una medio curvita Listo Ahora Vengo acá Y hago una seña Ahí hay mil señas Pero hago una seña Hasta donde voy a ir En la mitad Voy a dividir Espérate mi amor Mi amor Te voy a decir una cosa Nos están dejando mensajes Muy lindos Del video de ayer Me dio mucha tristeza Haberlo quitado Perdón Pero usted también me autorizó Usted fue la que me dijo Que lo quitara también Pero Sí Vengo de acá Trazo a la mitad Pilas pues Dejo un espacio De acá a esta punta arriba Vengo en diagonal Vengo en diagonal Entonces tengo Derechito Una, dos, tres líneas Y vamos a buscar La mitad de estas dos Y vengo acá Y vengo acá Entonces miren Que acá tengo Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuál es cinco? Un, dos, tres, cuatro Cinco líneas Cinco líneas Un, dos No, no Yo no puedo así No, yo no puedo Yo no puedo No, no, no Entonces vamos a buscar La mitad entre estas dos 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 Vamos a tratar que queden En la misma línea Y llego de punta a punta De punta a punta Pero ayer sí estaba más perversa De punta a punta Porque buscó un destornillador Para el almuerzo No, ayer por pedir Es que En vez de decir Es que pasame el tenor Es que pasame el destornillador Y nosotros ¿Qué le pasa? Estaba Ayer sí estaba raro No, es que ayer fue un día Increíblemente raro Entonces con esto Ya tenemos el molde Ese molde Lo están sacando En papel En una hoja de bloco Sí señora ¿Cuándo venimos a Panamá? Pues a Panamá Invítenos Una conversación Si usted nos quiere invitar Nos lleva Ah, verdad Que estamos en conversaciones Con Panamá Listo Vamos a ver Si esta vaina sida Estas dos Tienen que quedar Parejitas Para que hagan la punta Y miren la coronita Ah, eso está muy bien Listo Entonces Vamos a hacer Tengo todo mi diamantado Doradito Claudia No se vaya a burlar O sea, de verdad Respetenme La corona Ay, grosera Esta Esta va a quedar Beauty, beauty Listo Dice varias Como tenía tiempo Están en un envío Con ustedes Las quiero Desde Venezuela Les recordamos Que tenemos un taller Definitivamente O sea Yo les quiero hablar Del taller del sábado El taller del sábado Es un taller Demasiado económico Porque si ustedes Se ponen a ver Sería como si cobráramos Por cada Aro Y sería demasiado barato Lo que les vamos a enseñar A hacer Y en lo que se los vamos a enseñar A trabajar Son con materiales Demasiado económicos A lo que ustedes Le pueden sacar Muy, muy, muy Buena ganancia Bueno chicos ¿Alguna duda De cómo sacamos El molde De esta corona? Puedo No Puedo dejarlo así No, no, no Jugar fútbol Con la base Con el trípode ¿Dónde está? No, yo no sé ¿Qué le pasa? ¿Puedo que estoy aquí? Puede ¿Qué estaba diciendo? Pueden dejarlo así sencillo O pueden ponerle Una capa atrás Yo la voy a ensayar Con blanco Flores Tú quieres Conseguir los moldes Del cascanero Ay, ¿para qué? Y no se los enseña A hacer pues Paso a paso Es muy fácil Tú vas ¿Cómo me dijo? Espérese No, perdón El tono Espérese Es muy fácil Usted va Al video Y ahí le enseñamos A sacar los moldes Para que no los pida A nadie A nadie Ya me han dado Varias fotos Por eso les enseñamos A sacar los moldes Para que no los estén Mendigando por ahí Eso por un lado Ah, bueno Por otro lado Quiere lo vendo Vale 70 mil Luz dice Que le encantó El live del Instagram Y que a ella le gustaría Que hiciéramos uno Donde ellas mismas Nos hicieran preguntas De emprendimiento Y de todo Esa idea A mí también me encanta Bueno, esta parte de acá Ahora la vamos a cortar Esta parte de los lados Sí debe quedar pareja Porque vamos a pegarla Esta parte de arriba Sí le vamos a dar Un vuelito Esa fue la idea Listo Bueno, chicos Un vuelito Lo han dado Ah, pues para que quede Así como con Un fundito No, no Es que usted está muy rara Uno con usted ya no sabe Uno ya no sabe Que charlando Y que es verdad Estoy muy preocupada Hasta yo Entonces ya la vamos a unir Como le hicimos acá Doble foamy Entonces es Ya si puedo Como yo manejo Es silicona caliente Y no esa silicona De doble contacto Ni esas pegadas frías No me gusta Entonces como está Gruesecito Si lo podemos pegar Simplemente con silicona Y con paciencia Que les falta a muchos He dicho caso cerrado Ah, listo Madre, a usted le falta la paciencia Le cayó a usted No era para usted Mucho caso cerrado No, paciencia Es lo que me sobra Sí Flores, era un chiste Yo no te voy a vender El molde del cascano Ese es porque Se los enseñamos a hacer gratis Y con mucho cariño No tienen sino que ver el video Y ahí lo van a hacer Chicos ¿Cómo vamos entendiendo La coronita que estamos haciendo? Perfecta Doña Clau Ustedes Dijeron que íbamos a Pero ¿Sabes qué pasó Con esos moldes? Que yo creo que Dijimos que los íbamos a rifar Esos moldes Los rompimos Esos moldes Los despedazan Uno los despedaza Cuando los está bien Yo me muero de la pena Pero En el mismo video Cuando se habló de eso Yo ahí mismo le dije Miren que lo estoy dañando Lo estoy partiendo Para sacar las partes No hay como Es que es mejor ser como Doña Clauvia Viven las nubes Que es lo normal de la tierra Mi amor Tú lo has dicho Van a cortar Las nubes Me traen Muy loco Van a cortar acá Hasta que emparejen Listo Yo Así de alta O más bajita madre No la tengo que emparejar más Porque mira Acá está entradita Listo Saludos desde Pasaje Providencia De El Oro Chicos Dudas 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 ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo Una diadema Una vincha Como le dicen En Venezuela Para donde escribir Cuando ustedes Se meten A un taller De Fomi Con nosotros Lo que más les repito Y lo que más les digo Es que tengan cuidado Porque tanto pulir Se queda Se queda puliendo Y hasta ahí Les llega el proyecto Bueno Estamos haciendo Una diadema navideña Una coronita Espero que nos quede Muy hermosa Listo Ahora Yo también espero Que nos quede Si la escucha La falsedad Es que ya es impresionante Vamos a pegarla Vamos a hacerle Una base Entonces Primero Vamos a hacerle La base a la corona Y ahora La vamos a decorar Ya les digo Cómo Y ya Lo que voy a hacer Es la parte de abajo Para hacer esa parte De abajo Tengo Tengo un tul Blanquito Muy lindo Chicos Recuerden Que tenemos Taller virtual Este sábado De aros decorativos Vale solo 60 mil pesos Bienvenido Les vamos a enseñar Trucos y cosas hermosas Se puede decir Desde cualquier parte Del mundo Listo Recuerden Que vamos a estar En Ecuador Ya Este taller de aros Es virtual Recuerden Miren Ahora vamos a decorar Y lo vamos a terminar Cómo nos está Quedando ¿Es Martín? Sí Más que sí Entonces Entonces Tengo acá Un tul Que llevamos Hasta el momento Tenemos La diadema forrada Y tenemos La corona ¿Listo? Listo Listo Tengo acá Un tulcito ¿Puedo contar un chiste Que se puede contar A las 12 de la noche? No Tápenle los oídos A los niños Que tengan por ahí Por favor Espérenme Entonces yo explico Qué voy a hacer Y como me toque Quedar pegando Lo mismo Voy a cortar Una tira de tul ¿Usted? Tul Sí señora Esto es una mallita Pues un tulcito Más grosito Pero es tul Dice Nina Esas diademas Quedan hermosas Y para venderlas En diciembre Son un buen ingreso Ingreso Gracias por compartir Muchachos Ustedes hacen Esta diademas Es plata Eso es plata Bueno Entonces Yo me voy a poner A pegar esto Mientras mi mamá Cuenta el chiste Miren lo que Les voy a mostrar Voy a hacer Un circulito Un poquito Más grande Que este Que hice Acá en la corona Para ir Solo un poquito Más grande Para ir pegando El tul Yo creo que Corté el pedazo De tul Demasiado grande Y largo Pero vamos a ensayar No me muevan Absolutamente nada Listo Lo pueden hacer Como lo voy a hacer Yo de acá O lo pueden pegar De abajo Yo lo voy a hacer acá Para pegarlo Yo simplemente Voy colocando Por partes Y voy Doblando Doblo 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 Hacia adentro Doblo Hacia adentro Entonces mientras hago esto Ya mi mamá Ay miren Yo que soy la mamá Pues de la niña Que está al frente Haciéndoles esas bellezas Y todo eso Ay no, no Qué falsedad Bendito sea Cristo Padre Les quiero decir Que este domingo Este sábado A las dos de la tarde Hay un taller de Pero no acabé Pero no acabé Pues de decir En este instante De aros decorativos De aros decorativos No, no, no Es que como se llama Lo que vamos a hacer Uno acabé de decir Y yo No, no, no Que alguien me diga ¿Qué hacemos con mi mamá? Yo no sé qué me pasa ¿Y qué es lo que me pasa A mí? Yo les dije Se vuela Se vuela Vean cómo les parece Pues Este es un chiste Para las doce de la noche Si tiene niños Por ahí Tápelo en los oídos Tápelo en los oídos Ay, no Quiero tan angustiado ¿Cómo se llama Lo que hay entre las piernas De mami? Por los clavos Pues si el papá Muy serio De aquí le dicen Hijo Eso es El Paraíso Y entonces Llega el niño Y le dicen Allá Papi ¿Y cómo se llama Lo que tienes Entre las piernas? Ay, no Claudia Con qué vas a salir Las llaves Del paraíso Ay Ay Papi Yo creo que el vecino Le sacó copia Ay Ay Lusa ¿Cómo te reí de eso? Ay 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 No, no No te digo Que queda un No, no No, no Bueno Chicos La cosa Es así Dice así Con el tono O acento Aquí Le terminé De dar Una vuelta En este punto En este punto Ustedes ya Deciden ¿Qué decidimos? Espérate Que es que se me vino Yo no puedo con la señora Claude No, 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 no En este punto Ustedes deciden Si esto les quedó Muy largo Lo pueden cortar Deciden si le van a poner Dos capas Tres capas Lo que ustedes quieran Dependiendo de lo que vayan a hacer Que les quede abollonado Y ya también Los colores Si todo es del mismo color Si le van a intercalar colores Yo lo voy a hacer todo blanco Y le voy a poner otra capa Más cortica Pues para que vean Que mi chiste sí gustó No, no, no Es que usted sí es muy raro Téneme eso ahí Madre Ese me fue el tul Y esos palos no los necesito Gracias madre No ¿Eso es como cuando? No parce No Esto está Esto estoy como sufriendo Es que yo me lo perdí Esa cosa no me avisa Esta Afuera chicos Esta la voy a hacer Un poquito Madre Me tenés por favor Allá De acá Esta la voy a hacer Un poquito más delgada Listo Madre Te enfocas por favor Acá Ella ya está Un poco Te clave No Y entonces Pues ya esto Me dicen Es que usted Me por quiere alegar A su mamá Ya Listo Voy a hacer La segunda capa Esa bolsita La dañé Perdón Voy a volver A comenzar A girar Pero esta se hizo Más cortita Esta la hice De ancho Un poquito menos Y es acá Donde yo les digo Que ustedes pueden jugar Con los colores Con las combinaciones Con toda la cuestión Hola hermosas Si o no Que son muy buenos El chiste Es que mis chistes Son muy buenos Si no No Yo no me reo Porque estoy enferma Si no Pues yo si me puedo reír Porque yo tengo El dolor de espalda No debe Listo 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 Feo 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 Yo le ayudo Yo le ayudo amiga Vamos con toda Hágale Vamos a encéndenos Yo le ayudo Pero ¿Cuál tula es el que se deshilacha? No sé Es que los míos Nunca se han deshilachado ¿Y quién le compre el tula a la niña? Ah mamá Ah Vieron Bueno Dudas 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 Están súper Están súper Indudosos Ya no sé si preocuparme que estén tan callados hoy Yo la consideraría que se preocupen Porque el libra me dio de las aguas no más Porque las turbulentas me libró Y están todas calladas ¿Eso qué significa? Estamos haciendo una diadema Yo no voy a hacerlo Pero ustedes pueden ponerlo por debajo otro color O sea ya saben O el mismo color Pero jugar con los tamaños Estas rueditas de tul Que estamos haciendo Es preferible que queden largas Y cortarlas Para que Pues o sea como para uno ahí Saber el cálculo Porque si quedan corticas Muchiticas Eso sí ya es un dilema ¿Listo? Todas se regaron a mandar corazoncitos Hola Celia Desde Cuba Mis saludos Desde Medellín Colombia Y los contestábamos Bueno Vamos a doblar Vamos a doblar Ya saben Un doblez para adentro Pego Un doblez para adentro Pego Entonces eso hace Que les quede enrolladito Mariana Nosotros queremos un taller De cómo poner precios Este no lo voy a cortar Sino que lo voy a seguir Hasta terminar esta puntita Si están interesados En todos los talleres De nosotros Eh Me preguntan al whatsapp Y yo les mando ahí Toda la información De nuestros talleres Un dobladito para adentro Un dobladito para adentro Un dobladito para adentro Mientras más abollonadito les quede Pues a mí me parece Más linda Dice Yo no soy buena Con la costura Literal Yo nunca Me he entregado A la costura Entonces por ejemplo Hacer ese proyecto Hacer este proyecto De esa manera Le sale a personas Que tengan esa práctica Si mi mamá se sienta Y agarra una aguja Este tool Ya hubiera hecho Veinte vueltas ¿Sí o no? Porque personas Como mi mamá Y como muchas de ustedes Que tienen práctica Con la costura Lo hacen Yo no nací Ni para cocinar Ni para coser He dicho caso Cerrado Pero Pero Esta técnica Si me parece Súper fácil No y eso Si no tiene esencia Voy a quitarle Un poquito Si no doblar Y pegar Y doblar Y pues para adentro Para adentro Y ya Pero con las tijeras Se les son maduras Mira Y para darle Y para pegar Con la punta La tijera Es supremamente fácil Pero si Cocido También les funciona No es que Como quieran Uno ahí Uno les da la idea Y ustedes se la ingenian Ya para elaborarla ¿Lista? Miren Pues se ve súper 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 Entonces Acá tenemos La cornita Vamos a Pegarla Miren como Ya se ve Que se va a ver Linda Preciosa ¿No les parece? Pues que yo estoy Muy crazy No respondan Vamos a pegarla Súper 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 Bien Van a buscar Cuál va a ser El frente Tengo una pregunta ¿Ustedes a qué hora Les gustaría Que nosotros Hiciéramos transmisiones? Pónganos Una hora A ver Yo veo Si estamos Yo creo Que va a pasar Una cosa Eso es lo que Usted cree Que va a pasar ¿Qué? Que todas van a contestar Una cosa diferente Entonces no hay A quien darle gusto Bueno Eso era lo que Vea Pulida Muestra por debajo Pulida Bonita ¿Qué vamos a hacer De ir como unas locas Entonces No diría que sí No la pongo Si ya vi No la pongo en tira Sino individual Desde acá Desde acá Desde esta puntita Para que le quede Solo saliéndose por un lado Oiga y no tiene cara Uy Entonces ¿Cuál va a ser la decoración? Le voy a hacer varias decoraciones Una voy a Dime arenita Dice Arenita dice que después Durante la noche Estaría genial Entonces usted ¿Qué quiere? Que no dormamos No comamos Vea 5, 6 6 y media A esta hora A las 5 En las horas de la tarde Mejor dicho Puede leer Madre todos los comentarios Puedes leer todos los comentarios Me han dejado mensajes muy lindos Ustedes Me sacas acá Y me pones madre En la cuenquita de tu mano Por favor Claro que sí Porque es que yo sé Que el bolsillo No te va a caer Ay No madre En la mano Vaya Eh Eh Es súper gente No 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 Lo que yo no quería Era tirarlas por ahí Como una vaca Como una vaca cerrera No 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 Es que no Qué proyecto tan lindo El de hoy Como siempre Bendiga a tus manos Y a tu familia Y muchas saludes Especialmente A Claudita Que la quiero mucho Ve Qué grosería Me dice No No vieron eso Ah Eh Nina pregunta Que si se podrían vender A 10 mil pesos A mi reina hermosa Lo que usted quiera Miren cómo Se va Cómo se va Viendo Hermosa Hermosa Castañeda Cómo se va Viendo Muy linda La verdad Mariel Qué felicidad Ya llegó Mariel Dice Lili En la mañana Sería mejor Lo digo Porque en Madrid El horario Me vendría No Pues qué Eso está espectacular Está muy Muy bonito Vea madre Donde nosotros Éramos acá Todas las De más que hemos Enseñado Eso se vendería Pero es que Hacemos el video Y no hacemos más Hay con qué tiempo A qué horas ¿Quién se enferma Pues? Usted Usted Bueno Esta es una de las Partecitas A la hora que quieran De todos Nos la seguimos Hasta la madrugada No Alexandra Víctor Jamás lo hemos Bloqueado Es que nosotros No volvimos A bloquear No Imagina que no Bloqueamos a la señora Groceria De ayer ¿Sabe por qué No volvimos A bloquearlas? Porque Queremos que se Dejen Contaquear De toda esta Felicidad Y de todo esto Que trae este Hormiguero Bueno Listo Nosotros aquí Estamos dando la idea Ya La forma De trabajar De cada uno Va dando El proceso Estas cositas Las conseguimos En Dollar City ¿Cierto madre? Sí señora Las conseguimos En Dollar City Que uno haya Ahí Y eso es como Todo un muñequerito Y no irá A Dollar City Es muy bueno Pero no voy a ir Uno muy seguido Estas Se las voy a poner Acá En esta parte Como tapando De la unión Y para que quede Como Como si fuera Una reina De un país Que tiene mucha plata No hay un chichipatero Ahí ¿Qué voy a hacer? En las punticas Por ejemplo Las pueden dejar así O pueden ¿Quién es Boba? No Que si en vez de tú También se le puede poner Boba No conozco la Boba De Boba no conozco Sino la Culebra Bueno Bueno entonces Miren Ahí va Listo Ahora tengo Fomi Ustedes le pueden poner Nada O bolitas O cositas lindas Yo le voy a poner Estrellitas Y se las voy a poner Como en navideña Yo le quiero dar ya Un toque En verde Listo Ale Pero porque en verde ¿Quién me responde? Porque esto no hay navidad Yo puedo contestar Yo puedo contestar No quiero que contesten ellas Vamos a ver Dice María Consuelo Buenas tardes El proyecto está fabuloso Como todo lo que hacen Me encanta cuando Doña Octavia cuenta los chistes Y Alejandra Se te ve mejor Gracias Caras vemos Noches no sabemos Bueno a ver ¿De cuántas punticas Me quedó la corona? Me quedó de Una, dos, tres De cuatro punticas Entonces necesito Ay, una, tres de cuatro punticas Yo ya dije una de ocho No, usted no Usted trató De hacerla Y quiso hacerla Y no le funcionó Mi amor Sí me funcionó No le funcionó ¿Y lusa me dio o no me dio? No le dio Oíste yo ¿Por qué corté tanto? Yo sí estoy muy perdida Perdida, perdida, perdida Mira Estas madres se las regalo Ay, tan queríamos Le recordamos Que vamos a estar Es que Boa se le dice A una tira larga Que es como de pluma peluche Sí, sí Debe quedar hermosa Bueno Le recordamos Que vamos a estar En Ecuador Para que no se pierda La oportunidad Vamos a estar Acompañados De unos talleristas Maravillosos Vengo y pego La estrella del frente Es que me perdí El video de ayer Ay Y venimos Y pegamos La de atrás Ustedes Ya ustedes Están aprendiendo Muchas cosas malas La trazan Bien bonita Que les quede parejita Listo Y yo voy a pegar Estas tres Es como lo queramos hacer Y el color que más nos gusta Es decir Háganlo como quieran Ay, no, no Yo los amo Lo que más amo Es como aprenden Lo bueno y lo malo No, no, no Hay mensajes Que no puedo leer Me encanta Esos son los buenos Los videos de ayer Estuvieron espectaculares No es un garabato Que me castigaron Y me mandaron Mentiras Que ella misma Se autocastigó Desde ayer Y me dice Mañana el video Lo hace usted Quedó agotada Vea Con Y bienvenida A todo el mundo Démosle un saludo ¿Cómo está quedando? Especial a todos Los nuevones Ahora Tengo De estos alambritos Que les hemos dicho En mil videos Que no sé cómo se llama Es como alambre dulce Es de colores Y la verdad Esto a lo que se lo ponga A uno Le da un toque Bacanísimo Y es súper fácil De manejar Y de manipular Listo Listo Buenas tardes Amiguita La opinión Es Ay no Comentario malo Comentario malo Es hermosa la corona Verde Es porque son paisa La coronita Porque el color verde No mi amorcito Nubia Los paisas también Queremos mucho El rojo Eso sí es mentira Nada 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 Nanay Hoy es verde Hoy estamos verde Que te quiero verde Matame verde Matame verde Y si sí Casi me va a matar ¿Por qué? No sé Ay no No ¿Saben ni de por qué Se tuvo que aliviar? Ay no Yo no me he aliviado Yo no me he aliviado No Porque va para el estadio Y entonces Nanita Va a ser lo que voy a ir A contarle aliviarse hoy Vean ¿Qué fecha vamos a estar en Ecuador? Del 8 al 12 de diciembre La página del Workshop Inspírate 2021 Ahí están Las fechas del evento Los talleres de nosotros Los talleres de nuestros De los otros talleristas Vamos Estamos con un grupo De talleristas Súper chévere Nosotros apenas Los vamos a conocer En persona Pero hemos estado Viendo los trabajos Que realizan Y nos parecen Bellísimos ¿Cierto madre? Sí señora Estamos felices Para ir a aprender De todos ellos Y a compartir Nunca Jamás Deja de capacitarse Jamás De capacitarse Jamás 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 Pinche tapa Me ha quitado ¿Cómo está quedando Esta corona chicos? Pues No sé Pero la veo muy bonita Yo creo que me la voy A lucir hoy No, usted se va a poner La de flores La de flores Lusa porque te reyes Ya vamos a empezar Con la pelea De las La de flores Ay El año pasado Era El año pasado Pero no mija Porque a mí me tocó Una Porque todas Se adueñaban De las que Vamos a estar En Quito En Quito A mí no me tocó Ninguna ¿A usted no le tocó Ninguna Mari? Todas me las quitaban También Esa es La señora Claudia La otra niña Uy Yo peleo Yo peleo Como así Yo ya conté Un chistazo Mija Yo peleo Yo peleo Hasta yo peleo ¿A dónde te he peleado? Yo peleo Yo peleo Vea Miren Lupecita Que conste que esto Lo escribe Lupecita Miren la pregunta No vas a leer eso Doña Claudia El que se paga Los carteros A los testículos Pero es que no sabemos De qué estamos hablando Que no falte la ambulancia Yo sí quiero Yo quiero que me la conteste Es que hoy es verde mi alma Sí mis amores Vean no sé quién puso Pero eso está quedando divino Muy muy lindo Yo a ese no sé si creerle a mi mamá No, sí es muy lindo Vean ese alambre No sabemos dónde consigue Dónde conseguimos ese alambre Que no lo trajeron No, no Este fue Ricardo Sí, ese no lo trajeron Hasta acá Ese fue Ricardo Hasta acá llegó Vean Nos está hablando Desde Chihuahua Ay, Mary Por Dios Mary, Mary, Mary ¿Qué dijo Mary? ¿Qué le hizo usted en tonos? Ahora lo lee Ah, no puede Que está quedando genial Que está quedando hermoso Que se ve linda Entonces ya lo que vamos a hacer Es pegarla En la En la diadema Que ya forramos en foamy ¿Y ese alambre? Se llama alambre Eso es como un alambre dulce Miren que Miren que Como le parece la inteligencia A mi mamá Mire que con tijerita Esto corta de una Dice Elizabeth Talentosa Esa auténtica Formiguitas El día de ayer Fue muy divertido Ay, qué pena Perdónenme Reí mucho Pero nunca se dio por vencida Y le salió Esa estrella De cinco puntas Sí También con limpia pipa Si no tienen eso Pueden utilizar limpia pipa Sí, si no tienen Ni esta Ni limpia pipa ¿Se acuerdan El alabrito Que yo muchas veces Les he mostrado Que es con el que empacan El pan Ay, también Ah, con brito Sí A ver, brito Esperen que no se van a pegar este Acá atrás Paty, ¿qué son chelines? Yo no sé En una película Cambiaban a una mujer Por unos chelines Veinte chelines Y una vaca Ah, la vaca cerrada Que dijiste ahorita Bueno Entonces Que se llamaban Y apellido Vea A ver Pues la respuesta Tenemos acá La diadema Ah, que los chelines Son los mismos Limpia pipas Ah Amigos Esto quedó No la voy a poner En la mitad La voy a poner De ladito O para que quede Fina coquetería Y entonces Por eso es que Neitamos esta parte De acá Para pegarla Así Para que te Para que Y le vas a poner Un pedacito De foamy Que atraviese la yema Para que no le caiga A la niña No, mi amor Primero que todo No es para una niña Es para mí Y segundo Reniña Yo soy infantil Pero calmada Después Reniña Reniña Es como Uy, que remamasita Ángela Sí, mira Lo que estamos haciendo Es tan hermoso Que ya nos vamos a poner Acá la estoy pegando Y yo lo que digo Es que pongan Un pedacito de foamy Acá Acá Para Ah, sí, señor Madre Pero es que explique Ese bizcocha Es que esa corona Va a abrir para el juego Claro Ella se la va a poner No, yo no me voy Para el estadio Con esta mañana De pronto va a ir a corona Vea, iba a responder Vea, pasaron por mi mente Como 80 respuestas Y ninguna la puedo decir En vivo O sea Para ese comentario Madre, tenémela Acá Así Hundidita Claro que sí Que la tengo ahí acá Ay, no Pero está de un Lambor No, ella la educación Pues que tiene hoy Esa está sospechosa Ya no es así No, tengo que no Gracias Madre mía Como que no ¿Cuántas van a hacer Esta diadema? Yo ya me voy a sentar A hacer una docena Mire, mire como se reí Como es de fastidios O sea, díganle a mi mamá Que me respete Si no hubiera por qué tanto ¿Qué haces? Vea Que está linda Para que tengas una hija No, mis amores Yo Si quieren estudiar De niño Ya que el niño Está hecho Entonces Hacemos la del niño Sí, para que Para que no nos salgamos Mucho del tema O sea, para no ponernos en el ministerio Sí, no, no, no Solo es la práctica Solo práctica Ay, Dios Usted solo quiere practicar No quiere Es pues para no perder la costumbre Y para que no le olvide a uno Ella, de María Oiga, pero estos temas Que tocan acá Esta gente Si no Mi mamá Si no Yo Pero yo Yo no le he hecho nada Y me dejaron con la duda Del cartero Oiga, taller virtual De aros decorativos Este sábado 60 mil pesos Moneda colombiana No se lo vayan a perder Tenemos 12 talleres disponibles Además de este sábado Pueden participar en cualquiera Todos tienen precio Como diferente Yo les puedo brindar Esa información Por WhatsApp Estamos recibiendo Los últimos pedidos De nuestro catálogo De Navidad No se lo pierdan Ecuador Vamos a estar Del 8 al 12 de diciembre Con talleres presenciales Tenemos unos talleres divinos Qué rico Que compartan con nosotros Sigo, sigo, sigo Los talleres que ya tenemos Guardados Que ya se dieron No se repiten Por eso simplemente No tiene sino que comprarlo Y tomarlo Listo Viene la prueba de fuego Me la voy a poner Ahí, perdónenme Por la tos chicos Pero no me he podido Recuperar en serio Que estoy Listo Mira, Luisa Mira, paro de trabajar Para ver si me va Pero no sé No me veo Sí me veo Quedó divina Ay, me hizo Portadora de sombrerito Era por la que se peleaban Es hermosa Se ve divina 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 Fue muy linda ¿Cómo quedó? Muy, muy, muy Me está diciendo Preciosa Muy linda Muy linda Recuerden que nosotros ¿Qué hacemos? Les damos ideas A ver, yo me agaché El resto De los colores De como ustedes Lo organizen De los materiales Que ustedes le pongan Ya depende Exclusivamente De ustedes Eso quedó muy lindo Mirena, mirena Eso quedó Muy, muy lindo Yo creo que esta va a ser La mía ¿Qué pasa la de flores? La de flores quedó Muy hermosa Y pasa La que esté muy grosera Esa de flores Mi mamá Me ha hecho mucho bullying Con esa de flores Y a mí me parece Que quedó preciosa Gracias, Mari Quedó hermosa Esta que Mire, mi vayas Mira, la ve Y se ríe Yo no sé Por qué ves a El día de mí Y se ríe Es una flor Para encontrarlo Mirarle la risa Si mi sobrina Ya le pide a la mamá Para que compre El mate Ya como se ve linda Dígalo sin reírse No les parece Que esta de flores Quedó muy linda O sea A mi mamá Le duele Porque soy la reina Del jardín El video Este video Creo que se llama La madre Monty Pero si se ve muy linda Se ve muy linda Se ve muy linda Chicos Vean Esperamos que les haya gustado Que me parece Que quedó preciosa Miren que en realidad Estuvo Sencilla ¿No les parece Que estuvo fácil De elaborar? Hagan para todos Muy lindos En la casa Por ejemplo Prendiendo velitas Y haciendo con la misma diadema Toda la familia Con diademitas Y lo que sea Bueno Los queremos mucho Muchísimas Gracias por estar con nosotros Recuerden Tenemos talleres Virtuales No se pierdan El de los aros decorativos Que les vamos a enseñar Muchísimas cosas Y Chaorín Pingüín Y pilas Pues Ecuador Vamos a estar en Quito Ey, métanse al World Shop Inspirate 2021 Para que vean Todos los talleres Que vamos a tener El taller del sábado Y este sábado Muy lindo Muy lindo Muchísimas gracias Por acompañarnos Por estar con nosotros Y bienvenidos Siempre Chaorín Si les quieren mucho Chao Chao Pero que muy lindo A ver No se pierdan ta